Antes de comenzar el video te recuerdo que si quieres buscar algún tema en nuestro canal ve a la portada y da el clic en el botón de buscar junto al de más información puedes poner por ejemplo ecuaciones y te saldrán las listas relacionadas puedes poner otro por ejemplo factorización y también te saldrán videos relacionados Hola que tal bienvenidos al canal de Profesor Particular veremos un tema de química en este caso veremos algunos ejemplos de estequiometría dada en ecuaciones vamos con el ejemplo número 1 tenemos hidrógeno 2 más oxígeno 2 esto me produce obviamente H2O que es agua nos preguntan cuántas moles de H2O se producirán en una reacción donde tenemos 1.57 moles de oxígeno suponiendo que tenemos hidrógeno de sobra entonces bueno primero antes hay que comenzar a balancear la ecuación en caso de que no esté balanceado si es sencilla podemos recurrir al tanteo entonces cuántos hidrógenos tenemos vamos a ver tenemos aquí 2 hidrógenos aquí de este lado tengo un oxígeno y acá tengo 2 oxígenos entonces para tener la equivalencia necesitaré colocar un 2 aquí para que sea 2 por 1, 2 oxígenos igual de este lado ahora cuánto tengo acá 2 por 2, 4 hidrógenos acá tengo 2 entonces me hace falta colocar otro 2 aquí para tener ahora sí balanceada mi ecuación tengo 4 hidrógenos del lado de los productos tengo 4 hidrógenos, 2 oxígenos y 2 por 1, 2 oxígenos recordar que si no hay nada aquí se entiende que hay un número 1 o se sobreentiende, se sobreentiende se debe de entender entonces vamos a dejarlo así ahora vamos ahora sí a lo que viene importante que es un ejercicio de moles estos números nos indican la cantidad de moles que existe para cada en este caso para cada elemento o para cada compuesto entonces lo que necesitamos comenzar a hacer es colocar qué elementos son los que una regla de 3 en base a los elementos que van a intervenir en la reacción que sería H2O y oxígeno entonces vamos a poner H2O y oxígeno ahí está ahora nos preguntan aquí cuántas moles entonces acá es cuántas moles de H2O se requieren o se producirán en una reacción donde tenemos 1.57 moles vamos a ponerlo aquí mol de oxígeno ahí está la primera relación dada sacada al primer enunciado ya nos dicen que suponamos que tenemos un hidrógeno de sobra ahora ya tengo una relación de moles la otra relación de moles la puedo sacar en base a la ecuación química ¿quién está relacionando? agua ¿cuántas moles de agua tengo? 2 entonces pondré 2 moles de agua que son y con cada 2 moles de agua ¿cuántas moles de oxígeno tengo? el oxígeno está aquí en el lado de los reactivos entonces de este lado los moles de agua son 1 entonces voy a poner 1 ojo no vayan a poner el 2 porque el 2 es la parte del número molecular lo que yo necesito aquí son las moles que son los subíndices grandes que están en cada compuesto en cada elemento y ahora sí vamos a podemos despejar ya nuestra X aquí tendríamos que es lo que está en diagonal a la incógnita pasa dividiendo que es 1 y lo que está en la otra diagonal recordemos esta es la otra diagonal pasa multiplicándose en la parte de arriba entonces sería 2 por 1.57 moles entonces al hacer esto me da 2 por 1.57 nos da exactamente 3.14 moles ahí está entonces sería 3.14 moles de agua que es H2O porque la incógnita está en el lado del agua que es H2O entonces de esta manera queda resuelto el ejemplo otra forma de enfrentarlo y que muchas veces en clase se da es sacar el cociente o la relación de moles entonces esta es otra manera el cociente de moles ¿de quién relaciona? pues como estamos el agua con respecto al oxígeno en el agua serían 2 moles serían 2 aquí 2 moles con respecto bueno vamos a ponerlo así 2 moles de H2O vamos a ponerlo así 2 moles H2O con respecto a un mol de oxígeno molecular entonces pondríamos un mol del oxígeno de esta manera y al momento de tener este cociente lo único que hay que hacer es este cociente multiplicarlo por la cantidad de moles que tenemos en la reacción que queremos nosotros saber a cuánto vamos a producir la otra reacción la de H2O entonces multiplicaría este 2 entre 1 pues me da 2 por 1.57 y nos da otra vez el 3.14 automáticamente ya sea empleando la regla de 3 que a mi punto de parecer es más lógica más concisa que al tratar de evaluar el cociente de moles sin embargo este método también se emplea mucho vamos a realizar otros ejercicios y vamos con el ejemplo 2 nos preguntan aquí calcula la masa de dióxido de carbono producida al quemar un gramo de CH4H10 que es butano entonces para empezar como hemos mencionado lo primero es balancear la ecuación en este caso no vamos a perder tiempo en esto podemos balancearla por cualquier método ya sea tanteo o algebraico en este caso nos dan los coeficientes o los números de moles que aparecen en cada uno acá son 2 acá son 13 aquí es 8 y aquí es 10 simplemente rectificamos carbonos tenemos 2 por 4 8 y carbonos 8 por 1 8 hidrógenos 2 por 10 20 y 10 por 2 20 va balanceado oxígenos 13 por 2 26 8 por 2 16 más 10 por 1 10 serían también 26 entonces está balanceado ahora lo siguiente es obtener los la masa del compuesto en este caso del butano tenemos carbono 4 e hidrógeno 10 entonces vamos a la tabla periódica y nos damos cuenta que el carbono tiene una masa de 12 pero son 4 carbonos entonces 12 por 4 48 luego hidrógenos serían en este caso la masa es 1 por 10 pues nos da 10 al sumarlos esto me da 58 gramos por mol entonces recuerden que esto es gramo por mol ahora esto me va a servir para establecer una regla de 3 como lo que tenemos primero es masa necesitamos saber cuántas moles se van a producir para después llegar a conocer cuántas moles se requieren de o cuánta en este caso cuánto de masa se requiere del dióxido de carbono entonces vamos primero con los moles sería voy a poner aquí sería gramos del en este caso del C4 H10 ahí está y del otro lado sería moles del mismo elemento C4 H10 del butano ahora establecemos nuestra regla la primera es esta son 58 gramos por un mol de hecho aquí mismo me lo dice 58 gramos por mol y necesitamos saber cuánto equivalen moles un gramo entonces voy a poner aquí un gramo a cuántas moles equivalen una regla de 3 y despejamos sería lo que es en diagonal pasa dividiendo que sería 58 gramos y la otra diagonal pasa a multiplicarse arriba que es muy fácil un gramo por un mol nos damos cuenta que gramo con gramo se cancela y me queda 1 entre 58 si lo hacemos nos damos cuenta con calculadora voy a poner aquí el aproximado me da 1.72 por 10 a la menos 2 mol ahí está entonces ya tengo un dato interesante ahora si ya tengo cuántas moles se requieren tal como en el problema anterior que partimos desde el número de moles para calcular el otro número de moles sin embargo aquí lo que nos interesa es la masa ahora entonces vamos a ver cómo nos quedaría nuestras en este caso nuestro número de moles entonces vamos a ver si acá tenemos ahora vamos a hacer la relación de moles ahora si pasamos a nuestra ecuación y vamos ahora si a relacionar lo importante que son los moles de los elementos que van a participar en este caso son el butano y el CO2 entonces voy a poner aquí cantidad de S4H10 y cantidad del CO2 ahora vamos a ver cuánto tengo esto recuerden que es del del butano entonces sería 1.72 por 10 a la menos 2 moles cuánto de dióxido de carbono no se requiere y acá tengo la relación entre el C4 H10 lo vemos aquí tenemos aquí 2 acá está el 2 y esto en dióxido de carbono se producen 8 moles entonces la relación me queda así ya que tenemos eso podemos ahí ejemplificar nuestra regla de 3 de manera muy clara al hacer esto la operación me queda es el 2 que pasa dividiendo el 8 que está multiplicando al 1.72 por 10 a la menos 2 moles ahí está todo va a quedar en moles entonces cuánto nos da este resultado si hacemos sería 8 entre 2 4 y 4 por 1.72 y fracción esto nos queda 6.88 voy a ponerlo aquí 6.88 por 10 a la menos 2 moles de en este caso sería como la X está al lado del dióxido de carbono pues sería exactamente del dióxido de carbono del CO2 ahora ya tengo las moles si el problema me pidiera moles hasta ahí terminaría sin embargo lo que nos pide es lo que nos pide es la más del CO2 producida entonces debemos de convertir los moles de CO2 en gramos y otra vez utilizar una regla de 3 vamos nuevamente vamos a borrar esta parte y ahora nos concentramos en el CO2 voy a ponerlo aquí es el C oxígeno 2 en este caso el oxígeno recordamos que tiene 16 aproximado pero por 2 moléculas que son 16 por 2 serían 32 mientras que el carbono ya hemos visto que tiene 12 entonces este 12 por 1 serían 12 y esto me da 44 recuerden que son 44 gramos por mol y otra vez vamos nuevamente a hacer una regla de 3 con estos datos que tenemos aquí ¿por qué? porque tenemos que es el CO2 vamos a ponerlo aquí gramos del CO2 y del otro lado serían moles del CO2 entonces lo que me interesa saber es estas moles a cuántos gramos equivalen entonces voy a poner del lado de los moles 6.88 por 10 a la menos 2 moles a cuántos gramos equivalen que es lo que finalmente me preguntan cuánto es la más sin embargo ya tengo otra equivalencia aquí a 44 gramos esto equivale un mol del dióxido de carbono del CO2 entonces con esto otra regla de 3 efectuamos y automáticamente tendríamos ya nuestro resultado final ¿cómo nos quedaría aquí esta regla de 3? nos quedaría 1 que divide ahí está un mol y luego 44 por todo lo demás no voy a poner las unidades ya nada más voy a poner los números los coeficientes ya sabemos que las unidades pues van a quedar en gramos ya que aquí mol con mol se va a cancelar y va a quedar gramo entonces sería 44 por esta cantidad nos da 3.03 gramos de dióxido de carbono y listo ahora sí tenemos ya la respuesta final la respuesta correcta al ejercicio si nos damos cuenta muchas de las formas en cómo se realizan son simplemente reglas de 3 si les agrada el video no olviden suscribirse al canal compartirlo por las redes sociales y regalarnos un like si les agrada no olviden no olviden los ojos no olviden por las redes sociales no olviden no olviden lo que te acercicen es lo que te acercicen Gracias.